Como ya se los he dicho en otros videos, el llevar el cabello natural es lo que comienza a estar en tendencia. Y al referirme, el llevar el cabello natural es el cabello que la vida te dio. Si eres de cabello rizado, trata de llevar el cabello rizado tal cual lo tienes y no lo planches o no lo maltrates tanto para poder tener un cabello lacio. Y para los muchachones de cabello rizado, aprovechen mucho su cabello porque este 2022 viene muchísimo en tendencia el cabello rizado. Hola y tal, yo soy JM Montaño y estas son las tendencias de peinados y cortes de cabello para hombre en este 2022. Número 1. Hablemos del cabello rizado y sabemos que existen diferentes tipos y variaciones de cada uno de ellos. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que todos están en tendencia. Desde los que tienen un estilo ondulado, rizado como Tom Holland hasta los rizos de Bad Bunny. Y hablo específicamente de Bad Bunny porque es uno de los rizos más complicados de poder dominar. Pero él ha sabido muy bien aprovechar sus rizos llevándolos en diferentes formas, estilos y peinados aprovechando y sacándole el máximo provecho a cada uno de sus rizos. Y él en lugar de ir en contra de sus rizos, aprovecha esto para darle un corte y estilo diferente en cada una de sus versiones. Así que si tienes el cabello rizado como Bad Bunny, aprovecha y échale una observación a cada uno de sus cortes, estilos y peinados para que así tú los puedas copiar e imitar. Y si quieres mantener un corte de estilo limpio, clásico y estilizado, puedes optar por la opción de tener tu cabello largo en la parte de arriba o medianamente largo en la parte de arriba y corto de los lados. Puedes llevar un degradado si gustas en los lados o simplemente llevar un corte limpio en los costados. De esta forma llevarás un peinado clásico y limpio para las personas o mis muchachones que sean de cabello rizado. Y ojo y muy importante, la parte de arriba hay que acentuar muchísimo más los rizos para que de esta forma destaquen mucho más. Segundo estilo es el cabello largo Messi. Y Messi me refiero a como descuidado, despeinado o medio sucio, no al futbolista. Y estos son todos los peinados de cabello largo que no llevan un estilo o un peinado específico. Que se ven de cierta forma desordenados y que no están tan perfectamente peinados. Obviamente llevan un control y un peinado para poder lograr este estilo Messi. Y el secreto y la clave de todo esto es hacerlo desde el corte de cabello. No es solamente despeinarnos o despertarnos por las mañanas y salir a la calle con la greña larga que amanecimos. En esto también está aplicar los productos para hacer que se vea de esta forma. Que se vea limpio, natural y no cargarlo el peinado demasiado. Y lo mejor es que este tipo de peinados largo Messi puede ser utilizado por cualquier tipo de cabello. Desde lacio hasta rezado. Y es en parte a lo que se debe que esté en tendencia o se esté volviendo tendencia este estilo de peinado. Y es que cualquier tipo de cabello, cualquier persona puede llevar el cabello largo sin que se vea tan perfectamente peinado. Y cuarto estilo de peinados que van a estar en tendencia este 2022 son aquellos peinados de expresión personal. Este tipo de peinados son un poco más arriesgados y digamos que no llevan un estilo específico. Ni tampoco ese peinado perfecto al que muchos estamos acostumbrados que no se debe salir ningún cabellito. Tomando en cuenta el punto anterior del cabello largo medio desordenado. Este tipo de peinados va más o menos por esta misma tendencia. Y es que desde el inicio de la pandemia y desde que muchos pasamos más tiempo en casa, pues dejamos que nuestro cabello creciera mucho más libre y natural. Y muchos durante la pandemia experimentamos, porque hasta yo mismo experimenté con mi cabello, con cortes y peinados mucho más libres y personales. O incluso muchos de nosotros nos cortamos nosotros mismos el cabello experimentando con nuevos estilos. Porque fue desde raparnos hasta cortarnos el cabello nosotros mismos. A esos extremos llegamos durante la pandemia. Lo que ha llevado a una tendencia mucho más propia y rebelde, por así llamarlo. Al no seguir los estándares de los cortes clásicos y tradicionales que ya todos conocemos. Sino que ahora los cortes y estilos podríamos hacerlos nosotros mismos. O llevar una expresión mucho más natural de lo que es nuestra persona hacia el exterior. Y pues muchachos, esos son todos los cortes y estilos que te traigo en esta ocasión. Hay muchos más que vienen en tendencia. Muchos más que van a estar evolucionando durante este 2022. Pero esto es solamente un pequeño, adelante, un pequeño resumen. Para que si tú sepas y vayas preparándote o cambiando tus looks constantemente. Déjame acá abajo en los comentarios cuál es tu peinado ideal que quieres tú llevar en este 2022. Sin duda alguna, como te das cuenta, yo sigo experimentando con mi estilo, con mi cabello largo. Sigo probando diferentes cortes, diferentes estilos. Obviamente dejando crecer todavía mi cabello. Pero aún así sigo probando y experimentando. Porque tener el cabello largo, como siempre se los he dicho. No es quedarte casado con un estilo, con un corte específico o con un peinado solamente largo. Sino que el mismo cabello largo lo puedes peinar de diferentes formas. Como te das cuenta, ahora está en tendencia a los rizos. Quise hacerme un poco de este peinado de rizos. Y si tú quieres saber cómo lo hice, ve ahora a mi Instagram en este momento. Porque ahí te acabo de subir un video donde yo te explico paso a paso cómo puedes peinar tu cabello de esta forma. No importa si eres lacio, yo soy cabello semi-ondulado. Pero si eres lacio, también puedes tener unos rizos como estos. Fácil, rápido y solamente en 5 minutos. Así que ve y sígueme en este momento a mi Instagram para que sepas cómo peinarte estos rizos. Y si eres de cabello rizado, con mayor razón. Porque esos consejos te ayudarán muchísimo a ti. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Porque aquí vamos a tener muchísimo contenido sobre peinados, cortes de cabello, cuidados, cómo tener cabello largo y todo lo que necesitas saber para tener un mejor cabello. Y no olvides dar like para yo saber que te gustan estos videos sobre peinados y tendencias que van a estar viniendo en este 2022. Para que así tú estés preparado y tú, antes que nadie seas el primero y te pongas, impongas moda con tus amigos. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!